yo yo que más meñaña meñaña buenos días una tarde buena noche no sé cuándo vean este vídeo saludos a todos bendiciones a todos los amos problemas si te yo hago el barrio un grande ya tú sabes este otro vídeo vamos a hablar sobre lo que pasó en el independiente tener partido fue un gran partido fue un partido súper bueno de ambos equipos y vamos a hacer lo que pasó y es un vídeo ya hablando sobre la fanaticada malo eso no son hinchazos son animales son más vándalo vandalismo y eso no debe pasar en ecuador en ningún equipo en ningún estadio toda esa gente así no debe entrar a los estadios deben prohibirles porque hace mal hacen quedar mal a sus equipos esa hueva no va eso está mal de parte de los hinchas de melés está mal disque hinchas porque no son hinchas eso hacen quedar mal a su equipo seamos sinceros fue un partido de los dos equipos no se encontró esa última jugada tercer gol y ahí pasó el tercer gol fue un golazo sólo puede tú sabes cabriarte perdió perdió me entiende un partido desde ambos del independiente y ml luego tenían para ganar el partido y que no hace el gol puede hacer qué pasa pierde pasó eso con ml me entiende tienen que poner una buena multa al equipo de ml y a los hinchas de ml deben dejar prohibir en todos los estadios personas así deben haber cámaras de seguridad no deben entrar más estos hinchas se acabó el problema porque están provocando su equipo están perjudicando a su equipo y esta gente no es un fanático de verdad no son fans son vándalos haciendo vandalismo haciendo relajo haciendo huevadas que no tienen que hacer los estadios y que aquí aquí en joden aquí perjudica a su propio equipo se llama ml seamos eso fue lo más malo del partido eso fue lo más malo los hinchas al estadio hacer pendejadas tirarle botella a los jugadores del inventario y darle botella al equipo contraria si perdieron perdieron que se puede hacer no puedes hacer nada así es el fútbol si no quieren a su entrenador que hablen con el presidente y saquen ese entrenador entonces no hagan tonteras y tienen que una multa fuerte fuerte para me leer para que aprendan y dejan hacer esa huevada y vean que están perjudicando ese equipo y así sea mi equipo barcelona la misma huevada poner una multa no importa qué equipo yo soy barcelonista pero esto va en general para todo el equipo en ecuador se debe prohibir esa mierda así la gente así se la debe prohibir nunca más de un estadio del país para que aprendan eso no se hace hacen que hay más institución la sustitución que es el ml y eso no se hace mente que pasen cosas peores van niños van personas mayores más mujeres a ver al partido al estadio van a disfrutar de un juego y salen con su huevada salen con su pendeja agua no se hace eso fue lo más malo del partido independiente de su ml que me le perdió 3 a 2 un partidazo y los dos jugaron bien ml tiene buen equipo pero no sé qué pasó ml se confió quizá al último le dio chance y pasó el tercer gol y ganó independiente del vallos pero tiene un equipo en la por eso digo el campeonato nacional en ecuador la liga pro está entre las tres mejores de latinoamérica porque está la competencia no es solo un equipo es todos los equipos se armaron bien para esta segunda segunda etapa porque quieren jugar contra barcelona nacional entonces tienen que arreglar ese problema en ecuador tienen que poner cámaras y prohibir no sé si sean hinchas de barcelona de mi equipo así sean hinchas de liga de quito no importa de qué equipo sea deben de prohibir para siempre entrar a los estadios porque imagínate van niños y niñas personas mayores mujeres pasa algo grave eso no es bueno están quedando siendo que el más del país en los demás países están viendo esto y eso no es bueno pasó en méxico de los hinchas que entraron y todo eso me entiendes personas fallecieron y todo eso no ya eso ya ya se pasó al extremo de la raya por partido fue un buen partido lo único que empañó la noche fue los los hinchas de ml y que hinchas porque eso no son hinchas quedaron mal a su equipo y haciendo esa huevada lo malo y les traves el vandalismo pero fue un partidazo me lo tiene un equipo tiene buen equipo pero no sé qué pasó se confiaron independiente vuelvo repito eso se gol y ganó ese partido esa es mi opinión mi gente no voy nada no tengo nada en contra de ml tiene un equipo seamos sinceros todos los equipos de ecuador se han armado súper bien porque quieren jugar la final contra barcelona quieren quedar campeón quieren clasificar copa libertadores otro va a clasificar copa sudamericana y así sucesivamente pero en verdad eso no se hace eso va para todos los equipos generales va hasta para mi propio equipo barcelona que eso vandalismo no se hace y no debe pasar más y deben poner cámaras en todos los estallos debe parar esta pendeja ya y todas esas personas que hacen destrabes así hacen maldades no debe entrar en un estadio ni cuando juega la selección tampoco porque piensen cuando van personas mayores van niños niñas personas adultas juego y repito fallece alguien por culpa de estupidez así ese es mi opinión pero partido fue un gran partido entre ml independiente el valle era para los cualquiera de los dos pero independiente el valle encontró ese gol la última jugada el último minuto y ganó ese partido en mi humilde opinión no más al vandalismo mi gente y ml tiene un equipo que lo hizo un fanático del fútbol te lo dice de corazón no sé qué pasó y así es el fútbol se gana y se pierde ya saben mente bendiciones a todos se me cuidan y